Los reptilianos existen y todo lo que dicen de ellos es real, que son gente poderosa y que las mismas élites los cuidan y velan por su seguridad, yo lo digo porque lo vi y se los cuento, cuando recién me casé con la mamá de mis hijos, mi suegro me dejó a la plaza de bombero en un aeropuerto y estuve durante un año dándole duro a las guardias, en sí el trabajo era muy tranquilo y rara vez había percances, pero una vez me tocó una situación muy extraña, era a principios de los noventas, estábamos en guardia 6 bomberos cuando recibimos el llamado de una torreta que un avión privado iba a aterrizar por fallas en el motor y fuéramos listos con la intención de apagar fuego porque se iba a poner feo, llegamos al área de aviones privados y avionetas que es una pista corta al norte del aeropuerto y a los minutos llegó un avión privado de nueva generación y apenas aterrizó nos acercamos, cuando llegamos se asoma la gente de seguridad y nos dice que no subamos, que solo van a checar su avión, que ellos traen a su ingeniero, pero entre que nosotros le decíamos que una vez aterrizado el avión ya era pedo nuestro, nuestro capitán y él de seguridad se hicieron de palabras hasta que al final dolió las manos y dijo que bajarían, pero querían discreción total, recuerdo que en esos días nos habían dicho que a lo mejor iba a llegar madonna a nuestro aeropuerto, porque habían dicho que no llegaría al de la ciudad de méxico para evitar tumultos y le dije un colega bombero que seguro era ella, yo estaba algo nervioso cuando se empieza a bajar la gente que iba adentro y solo era un señor muy viejo que a duras penas podía bajar la escalera, dos niñas gemelas muy risueñas y uno de seguridad bajó en sus brazos al principio creía una señora, o quizás lo era no lo sé, pero se los juro que no era humana, tenía la piel como lagartija, con escamas, unos ojos grandes y claritos y una peluca toda mal puesta, como si se le hubieran puesto la rápida para despistar, como en el equipo de acciones de rescate yo soy el primero de línea en dar primeros auxilios, me acerqué para ofrecer ayuda, pero me dijeron que no muy tajantemente y les dije que pedí una silla de ruedas para la señora, pedí apoyo y urgencia en la radio y al minuto un chavo de mantenimiento viene con la silla y voy por ella, lo intercepté a medio camino para evitar que el chavo se nos acerque, los de seguridad movieron la cabeza como aprobando lo que hice y me puse y ahora si de apoyo a mis colegas, al parecer algo de uno de los motores estaba humeando y eso fue lo que les marcó la falla, no era algo tan grave como imaginamos, pero en lo que responde a volar no hay que arriesgarse, como era de madrugada me quité la chamarra de seguridad y le di mi suéter al guardia para que tapara a la señora, no iba ni 5 minutos cuando escucho que uno de los guardias toma un celular y recibe una llamada, recuerdo que eran esos motorolas negros, que era lo último de lo último y hablaba en un idioma que no entendí y sabrá dios con qué gente poderosa conocían ellos, porque en cosa de minutos llegó un helicóptero del ejército nacional, pero en uno chiquito no, era uno pero grandote, hasta parecía de guerra y cuando se preparaban para subir al guardia solo dijo gracias, ya veo por última vez a la señora y entre el movimiento de cómo subía en la silla de ruedas al helicóptero pude ver que la señora no solo su piel era como de lagarto, también sus piernas con dedos largos, escamosos y uñas como garras, asustado mejor me voy a mi unidad a dar apoyo y cuando ya al fin se fueron todos me subo al avión y como si le sobraba dinero habían dejado cosas de valor en él como bolsas de mano, alhajas, videojuegos portátiles, muchas cosas, empezaron a descartar la posibilidad de incendio cuando avisan que llegó todo a mi lado el mero mero del aeropuerto con el ejército y nos dijeron que dejemos el avión y ellos se encargarán, cuando el capitán le preguntó al gerente que pues quiénes eran y por qué tanto alboroto, el gerente dijo que no saben quiénes son, pero para que no hacerse la larga a él le habló el gobernador del estado para que él mismo supervisara que se cumpla sus indicaciones, imagínate quién era quien estaba arriba del gobernador y lo despertó de madrugada para decirle que se ponga a moverse y nadie sepa de esto, esto nos puso muy asustados a todos y tratamos de no tocar el tema para evitar problemas, recuerdo que cuando estaba plebe veía una serie llamada invasión extraterrestre donde salían esos mismos reptilianos y después de ver eso y 20 años después veo que en internet hay más historias sobre esto, me queda claro que están entre nosotros, mi hijo dice que por eso empezaron a dejar que las personas cuenten historias en internet sobre ellos, para que la misma gente diga que sólo son ocurrencias inventadas, pero no, lo hacen para que lo tomemos como burla, cuando en realidad están entre nosotros y hasta gobernándonos y no nos damos ni cuenta. Hay que tener mucho cuidado cuando viajas solo en el aeropuerto o al menos no dejar de mirar tus maletas porque te puede pasar algo traumático como a mí, hace un año vine a visitar a unos primos en guadalajara y en el vuelo de monterrey a guadalajara todo muy normal y rápido, pero cuando me iba a regresar a mi estado apenas puse un pie fuera de casa de mis primos me empezaron a pasar a cosas muy extrañas, lo primero fue el del uber, lo tomo desde el centro de la ciudad hacia el aeropuerto y yo como iba cansada sólo estaba escuchando música sin platicar con el chofer y cuando llegamos él me ayuda a bajar mi baleta y cuando le digo gracias, el rindo me dice para servirte chetes, yo por las prisas de los carros que no hospitaban no preste mucha atención, pero después pensé que cómo sabía el que me decían chetes, ese es el apodo que me dicen mis padres desde niña de cariño, bueno me voy a los vuelos nacionales y ahí hay mucha fila y estando allí un señor llegando de edad pero muy atractivo me empezó a sacar plática que si yo no venía en tal vuelo tal día porque como que cree que me vio, era obvio que mentía y sólo quería sacarme plática, pero como no se me hizo feo y yo también me puse de risuña a platicar con él y cuando pasamos la revisión resultó que su vuelo salía casi en la misma hora que el mío, me invitó un café y acepté y platicamos mientras salían nuestros aviones, después de la charla se para el señor para despedirse y me dice que si de pura suerte no tengo crema de manos, que está despierto y en la calle desde las 4 de la mañana y las tiene muy secas y cuando abro mi mochila no me van a creer lo que había, tenía una estatua de unos 30 centímetros creo era de yeso de la santa muerte que claramente no era mía, asustada casi me caigo de la silla y el señor se para, la toma con mucha calma y la mete a su maleta y me dice que gracias, se retira del lugar y por la espalda me da un beso en la cabeza y se va muy tranquilo, a mí se me quería salir el corazón y allí mero en el café saqué todas mis cosas en el suelo revisando que no me hayan puesto algo más, pero por fortuna sólo fue eso, no sabía quién pudo haberme echado la estatua en la maleta, yo hice la maleta ese día, jamás la solté en ningún momento y seguro piensan que seguramente fue cuando ese señor guapo me abordó al pasar los arcos de seguridad, pero no, se los juro que jamás dejé de ver mi mochila, no es la primera vez que viajo en un avión, en ese momento pensé en buscar a alguien de seguridad para contarle lo que pasó, pero como ya estaban subiendo la gente a mi vuelo, mejor sólo le marqué a mi mamá y me subí a mi vuelo, me calmó diciendo que ya estoy arriba y ya no me preocupe, que le avisé cuando esté en Monterrey para ir a recogerme a la terminal, yo seguía muy asustada, despegamos y sólo pensaba que me usaron de mula, pero yo estoy arriba ya sin ningún problema, después de una hora y media llego al fin a mi tierra querida y cuando bajamos del avión le marco a mi mamá y me dice que llegue en 40 minutos, que se le hizo tarde, le dije que ya no se preocupe y me voy en Uber, traté de pedir uno pero ninguno me agarraba y ya mejor me fui a tomar el transporte que pasa afuera y cuando iba rumbo para allá, me llegan dos chicos en moto y uno me arrebata mi maleta y ahí mismo la abren y tiran todo y me dicen que dónde está la figura, yo estaba toda tiza llorando del susto y no dije nada y al ver que no había nada se suben a su moto y se van, una señora me abraza y me dice que no me asuste que ya pasó todo, otro chavo juntó mis cosas y las metió la maleta y ahora todos los del camión me estaban calmando y ya mejor si le dije a mi mamá que fuera por mí cuando llegó le cuento todo lo que pasó, desde el chofer de Uber de Guadalajara que sabía mi apodo de niña, lo del señor del aeropuerto, la figura y los chavos de la moto, mi mamá decía que fuéramos a la comisaría a meter un reporte pero yo ya solo quería llegar a mi casa, jamás supe cómo llegó esa figura a mi maleta y cómo la gente sabía que yo la cargaba, porque a final de cuentas no es algo ilegal cargar una figura de yeso en tu maleta y moverla en el aeropuerto, por eso pienso que esa figura era muy importante y poderosa para la gente que le profesa devoción a la santa y no cualquiera podría cargarlo, pero el solo hecho de pensarlo me da mucho miedo. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta y aquí también se las contaremos, sigue nuestra nueva cuenta México embriagable y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla, ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video, te recordamos que todos los días subimos nuevas historias así que activa las notificaciones, no olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta, queremos saber qué es lo que la comunidad de México inexplicable tiene para decir.